Cristian Nodal asistió al desfile de moda en París como invitado especial. Mostrando su lado más fasionista y elogiando el trabajo del diseñador Mike Amiri. El señor Mike Amiri lo hizo de nuevo. ¿Qué manera de vestir la música? Escribió el intérprete de Adiós Amor en una historia de Instagram. A ver, Cristian, una fotito aquí. Gracias, jefe. Gracias, jefe. ¿Dónde está Ángela? Aquí en París. Se está hablando mucho. Oye, ¿cómo te encuentras, Cristian? ¿La primera vez aquí en la semana de gola, Cristian? Seguícalas. Bueno, desfile de desfile antes. Sí, sí, sí. Oye, Cristian, ¿dónde has dejado Ángela? Se está hablando mucho. Cristian, ¿qué me podéis decir? Estáis siendo la noticia a nivel mundial. ¿Cómo lo estás llevando esto, Cristian? No sé si has podido hablar con... Cristian, para el gol de la flaca... Cristian, para el gol de la flaca, ¿cómo estás llevando? Cristian, ¿cómo estás? Cristian, ¿qué te parecen esas críticas, Cristian? Yo no sé si has podido hablar en algún momento con Capcom, Cristian, todos llevando todo. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Gracias.